Nos encontramos con Fabiola Mora, empresaria ecuatoriana, representante de la marca Kuiper's. Fabiola, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este gran lanzamiento? Bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre están acompañándonos en todos nuestros proyectos. Un saludo muy especial para ti, Gabi. Con relación con la marca Kuiper's, para mí es una marca maravillosa europea que viene de la mano de uno de los grandes futbolistas del mundo, que es Gerard Piqué. Estoy muy contenta de poder representarlos acá en el país, en Ecuador, tanto en Ecuador como en Colombia. Y haber hecho este lanzamiento realmente es algo que vale muchísimo la pena que ustedes lo conozcan. Kuiper's es una marca europea que tiene una filosofía que va a la vanguardia de las mejores marcas del mundo, sin duda. Está este...